Fracciones, vamos a pillar por ahí a dos que estén paseando por el parque y que se hayan gustado un poquito y que estén deseando casarse. Vamos a coger al siete cuartos, que se ha enamorado, del seis quintos. Vamos a ver, porque no se puede enamorar perfectamente. Vienen a la iglesia y el cura les dice, el pantalón, igualito, si no nada. El siete cuartos, que es el que tiene el pantalón más pequeño, dice, espera, que me voy a casa y por el móvil te voy diciendo los pantalones que tengo yo en el armario. Vale, vale, vete. Siete cuartos, había hecho en sus horas libres sus trajes. Sus trajes. ¿Cuántos tendremos que hacer? Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos algún traje cinco. Siete por dos, catorce. Cuatro por dos, ocho. Y dice, oye, que mi primer traje ya tiene octavos y tú eres quintos, ya no vas a salir. Pues dice el seis quintos, espérate que me voy a mi casa. Se viene el seis quintos y dice, espera, que rebusco en mis trajes. A ver si tengo algún ocho. Y guiamos con el octavo los dos a la iglesia. A ver, seis por dos, doce. Cinco por dos, diez. Vale, mal vamos. Ya estoy en décimos y tú en octavos ya no voy a poder conseguir un ocho. Pues espérate. Ahora vamos a ir haciendo un traje cada uno, buscando a ver si alguno coincide el pantalón igual. Siete por tres. Ya recuerda que íbamos de uno por dos, por tres, por cuatro, por cinco. Y lo que hace es al de abajo siempre, lo que hace es al de arriba siempre, lo mismo al de abajo. Así que siete por tres, veintiuna, cuatro por tres, doce. Espera que voy yo. Seis por tres, dieciocho. Cinco por tres, quince, doceavos, quinceavos. No hay nada que hacer. Y cada vez tenemos más ganas de casarnos. Seguimos. Siete por cuatro, veintiocho. Cuatro por cuatro, dieciséis. Seis por cuatro, veinticuatro. Cinco por cuatro, veinte. Nada, oye, imposible. A ver, sigue tú. Siete por cinco, treinta y cinco. Cuatro por cinco, veinte. ¡Eh, para, 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 para! Pin, 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 pin. Veinte, 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 veinte. En tu quinto traje, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en mi cuarto traje hemos encontrado el mismo pantalón. Vamos a la iglesia. Vamos a explicárselo bien a la cura qué es lo que hacemos. No sea que seamos que crea que hagamos trampa. Si le decimos que hacemos lo mismo al de arriba que al de abajo, eso no es trampa. Pues vamos a hacerlo. A ver, ¿tú siete por cuánto te has multiplicado para encontrar esto? Por cinco. Pues venga, mire, señor cura. El siete cuartos se va a meter aquí multiplicándose por cinco y por cinco. Por cinco. Por cinco, que eso no se hace trampa. Siete por cinco, treinta y cinco. Cuatro por cinco, veinte. Más, más. Y yo, el seis quintos, me he multiplicado por cuatro y por cuatro. Señor cura. Por cuatro y por cuatro. Hacer lo mismo al de arriba que al de abajo no es trampa. Por cuatro, por cuatro. Seis por cuatro, veinticuatro. Y cinco por cuatro, veinte. Y ahora, decimos, veinteavos más veinteavos. Lentejas más lentejas. Recuerda que el número de abajo no era un número, era un nombre. Era el denominador, el nombrador. El que decía el tamaño de las cosas. ¿Eh? Veinteavos. Pues veinteavos más veinteavos, veinteavos. Y esto sí, numerador. Treinta y cinco más veinticuatro, será cuatro y cinco nueve. No llevo ninguna. Dos y tres, cinco. Cincuenta y nueve. Veinteavos. Menudo hijo. Vamos a hacer otra. Otra boda. Que suenen las campanas esas de la marcha durcial. Porque por aquí hay otras dos espabiladas. Que son... La tres sextos y la cinco octavos que se han enamorado. Bueno. Pues vamos a ver. Preparamos la iglesia. El señor cura en la puerta. Dice, eh, quietecitos. El tres sextos dice... Voy a ver a... Al armario. ¿Eh? Tres sextos. Tres por dos, seis. Seis por dos, doce. Uy, ya se ha pasado de ocho. Dice el ocho. Espérate que voy yo también. Y empiezo. Dos por cinco, diez. Ocho por dos. Dieciséis. Uy, ya me he pasado del doce. Pues sigue tú, que es que tiene el pantalón más pequeño. El que... Vamos a ponernos de acuerdo. El que tenga el pantalón más pequeño es el que sigue buscando. Vale, pues te toca a ti. Tres por tres, nueve. Seis por tres, dieciocho. Ahora te toca a ti. Cinco por tres, quince. Ocho por tres, veinticuatro. Ahora te toca a ti. Tres por cuatro, doce. Seis por cuatro, veinticuatro. Qué guay. A ver, a ver, si me he equivocado o no. Tres por cuatro, doce. Seis por cuatro, veinticuatro. Eh, el veinticuatro avos. Veinticuatro avos, veinticuatro avos. Ey, ¿por qué os metéis primero el pantalón? Tranquilo, señor cura, mire. Yo que era el sexto, para convertirme en veinticuatro, me he multiplicado por cuatro, ¿no? Por eso mi numerador, mi compañero, el tres, también se multiplica por cuatro. Por cuatro. Eh, tres por cuatro, doce. Y dice el ocho. Mire, señor cura, yo para convertirme en veinticuatro, me he multiplicado por tres. Entonces el cinco, que mi compañero, también se multiplica por tres. Tres por cinco, quince. Veinticuatro avos más veinticuatro avos. Veinticuatro avos. Y doce más quince son veintisiete, veinticuatro avos. ¡Uy, qué niño más grande, qué rollizo nos ha salido! Por cierto, ¿vendrá algún niño con otra respuesta a decirnos que también la tiene bien? Bueno, pues eso se consigue desnudando al niño. Al veinticuatro avos lo vamos a desnudar. Y la mejor forma de desnudarlo es descomponer en factores primos a los dos, al veintisiete y al veinticuatro. Es decir, el veintisiete te voy a partir, te voy a despiezar, ¿cómo? Con un jack. Veinticuatro, lo mismo. ¿Y qué harás con mis piezas? Te las pondré todas aquí arriba. Bien puestecitas, ¿eh? Tranquilo. Hacemos el jack del veintisiete. Entre dos no se puede, porque nos para entre tres. Ah, mira, sí, al nueve. Nueve por tres, veintisiete. El nueve, ¿entre quién se puede? Otra vez entre tres. Nueve entre tres, a tres. Y el tres, ¿cómo es primo? Tres entre tres, a uno. Fíjate, veintisiete, ¿de qué estabas hecho? Y no lo sabías. Tú, veintisiete, estabas hecho de un tres por otro tres y por otro tres. Y si no te lo crees, mira. Tres por tres, nueve. Nueve por tres, veintisiete. Veintisiete. Y veinticuatro, le hacemos el jack al veinticuatro y decimos, tú doce sí que tienes. ¿Eh? A una, no queda ninguna. Cuatro entre dos, a dos. Tú doce también tienes doces. A seis, por dos doce. Tú seis eres par, por lo tanto tienes doces. A tres. Y tú tres que eres primo, entre tres, a uno. Se acabó. Mira, veinticuatro, ¿qué eras? Eras un dos por un dos por un dos. Y por un tres. Bueno. ¿Qué es desnudar? ¿Qué es simplificar? Es dividir por lo mismo al de arriba y al de abajo. Pero, hay una cosita muy interesante y es que si divides, si divides a una de sus piezas del veintisiete, estás dividiendo al veintisiete. O sea, si tú coges ahora a uno de estos y lo divides, estás dividiendo al veintisiete. Si divides a uno de estos, estás dividiendo al veinticuatro. ¿Qué división puedes hacer igual arriba que abajo? Pues coge un tres y coge un tres. Dile tres. ¿A quién quiere dividirse? Dice, bueno, qué sé yo, yo mismo que soy el primero. ¿Entre cuánto? Pues hijo, entre tres. Entre tres. Entre uno no va a ser. Además, también se lo podrás hacer a un lado abajo. Entonces tú dices, tres entre tres, a uno. Como a todo esto de arriba, que es lo mismo que hacerse el veintisiete, he dividido entre tres, una vez, tengo que dividir a uno de aquí, a uno de aquí, entre tres. ¿Quién se va a presentar de candidato? ¿Un dos que no se puede? No, será el tres. Mira, yo, tres entre tres, a uno. Respuesta. ¿Y ya no se puede más? No, pues el hijo que salga ya está desnudo. Veintisiete veinticuatro agos, que nos había salido gordito, resulta que es el uno por tres, tres por tres, nueve. Numerador, nueve. Dos por dos, cuatro. Por dos, ocho. Ocho por una, ocho. Ocho. Y este, este, ya le puedes meter bien redondito, ¿eh? Y decir, profe, esto está bien, pero bien, bien. Y que no venga nadie a decirme que lo tiene diferente, que lo desnude como he hecho yo. Y cuando sepamos cuál es su respuesta desnuda, si lo tiene bien, le tiene que dar nueve octavos. A lo mejor ha hecho la boda con otro pantalón, es igual. Si él lo ha hecho bien y desnuda al hijo que le ha salido, simplifica la respuesta, ¿eh? Le tiene que dar también nueve octavos. Vamos a hacer otro. Uno más. Uno más. Las fracciones, el dos cuartos, más el seis doceavos. Fíjate. Entran en misa y dicen, eh, pantalón, diferente. Y dice el cuatro, dice, oye, doce, doce, espera, espera, que lo tengo fácil. Yo solo tengo que multiplicarme por tres. Y ya serían doceavos. Dice, vale, pues hazlo. Cuatro por tres, doceavos. El dos dice, eh, me toca a mí ahora. ¿Tú qué te has hecho? ¿Te has multiplicado por tres? Yo también. ¡Ay, que soy más pequeño! Es igual. Tú te has seguido por tres y yo también por tres. Dos por tres, seis. Doceavos. Pasa como estás, sin cambiarte, no estropees la cosa. ¿Eh? Doceavos. Doceavos. Y dice el seis, dice, ah, pues si tú has pasado igual, yo también. Si tú has pasado igual que estás, yo también igual que estoy. Seis, seis. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Si eran mellizos. Eran mellizos. Y hasta que no les hemos puesto el mismo pantalón, no nos hemos enterado de que la fracción dos cuartos era igual, igual a las seis doceavos. O sea que si alguien te daba dos cuartos de una tarta, te daría lo mismo si te hubiera dado seis doceavos. Habrías comido la misma porción de tarta. Esto nos lo ha dicho quien el señor cura cuando nos ha obligado a ponernos con el mismo pantalón. Y ahora sumamos y decimos doceavos más doceavos. Doceavos y seis más seis, doce. Madre mía, ¿quién era este? ¿Quién era este? Entre los dos, entre los dos, han hecho doce doceavos. Que si simplificas, cuando tienes dos cosas así, dices doce, doce, vamos a hacer lo mismo al de arriba que al de abajo. ¿Sabes qué? Mira, tú divíete doce entre doce, entre un doce, doce entre doce, a uno. Yo hago lo mismo, doce entre doce, entre doce el de arriba, entre doce el de abajo, a uno. ¿Y qué es uno entre uno? Pues hijo, facilísimo. Uno entre uno, ¿qué es? A uno, uno por uno es uno, al uno, cero. Esto es un entero, que tiene dos trajes. Tiene el traje de fracción, un entero, y el traje de no fracción, el traje de número natural, que sería el uno. Yo creo que al profe le gustará más que le vayas con esta respuesta, que no con esta, que por cierto es la misma, porque esto se lee un entero y esto también se lee un entero. ¿Eh? Ha sido curioso. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Te va alguna más? Venga, una última, ¿eh? Una última. Vamos a coger dos fracciones. ¿Eh? La cinco décimos, más la tres sextos. Tres sextos, dice, me voy yo por aquí. Tres sextos. Tú vente también por aquí, por si acaso. ¿Eh? Vente también por aquí, por si acaso, porque... ¿Eh? A ver los trajes. Tres por dos, seis. Seis por dos, doce. Te toca. Cinco por dos, diez. Diez por dos, veinte. Te toca. Tres por tres, nueve. Seis por tres, dieciocho. Te toca a ti. Cinco por tres, quince. Diez por tres, treinta. ¿Eh? Seguimos. Tres por cuatro, doce. Seis por cuatro, veinticuatro. Cinco por cuatro, veinte. Diez por cuatro, cuarenta. Seguimos. Tres por cinco, quince. Seis por cinco, treinta. ¿Eh? Mira, 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 mira. Treinta. Yo ya tenía un treinta. Caramba, oye, pero si somos iguales. Si somos el quince, treinta, avos tú y el quince, treinta, avos yo. Lo que pasa es que, claro, tú me has venido aquí por el parque con más ropa que yo. Tú ibas con un traje de otoño, yo iba con un traje de primavera y resulta que somos mellizos, que somos idénticos. Bueno, pues nos sumamos. ¿Eh? Así que. Igual y tendremos. Tú porque es este, ¿no? Sí, te has multiplicado por cinco y por cinco. Pero espérate que yo estaba en el primero. Vamos a seguir un orden. Aunque la suma tenga la propiedad conmutativa, mejor no tentar la suerte e ir con orden. El que está el primero, colócratelo el primero. ¿Eh? Entonces, cinco décimos. ¿Cómo se convirtió en esto? Multiplicándose por tres. Cinco por tres, diez por tres. Cinco por tres, quince. Diez por tres, treinta. Y el seis, ¿cómo consiguió esto? Multiplicándose por cinco. Pues por cinco y por cinco. Tres por cinco, quince. Seis por cinco, treinta. Treintaavos más treintaavos. Treintaavos. Y quince más quince, treinta. Y ahora lo mismo. Ahora, podríamos ya decir, treinta entre treinta va a ser uno. Pero, ¿quieres que hagamos, solo por curiosidad, un Jack del treinta? Y ponemos aquí toda su ropa. ¿Eh? Vamos a ver. Treinta. Entre dos a quince. Entre tres a cinco. Entre cinco a una. Mira quién es el treinta. Dos por tres por cinco. Dos por tres por cinco arriba. Y dos por tres por cinco abajo. Y ahora empieza el tariro, tariro. El striptease. Tariro, tariro. De arriba. ¡Paf! Una pieza afuera. Dos entre dos a una. Pues si hay unos abajo, que sí que lo hay. Tariro. Dos entre dos a una. Empatados. Se han quitado una prenda de arriba, una prenda de abajo. Siguiente. Música de fondo. Tres entre tres a una. Por lo mismo. Tres entre tres a una. Tariro. Cinco entre cinco a una. Cinco entre cinco a una. ¿Qué ha quedado? Ojo que algún niño se equivocó y dijo, no me ha quedado nada, no me ha quedado nada. Cero, cero. Hala, cero. Respuesta cero. Mal. Le quedaban unos. Lo que pasa es que aquel niño, cuando tachaba los dos, ella no ponía el uno. Se fiaba. Él hacía así. Él hacía así. Eh, que les gusta mucho. Él hacía esto. Dos con dos se van. Tres con tres se van. Cinco con cinco se va. ¿Qué ha quedado? Nada. Cero. Hala, cero. No, 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 no. Siempre que se tachan quedan unos. Uno, 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 uno. Entonces, uno por uno por uno. Uno. Uno por uno por uno. Uno. Uno entre uno. Uno entero. Uno. Respuesta. Uno. Lo dejamos para mañana. Venga. Hasta luego.